Y voy a comprar el Kill Pou y a ver lo que sucede No sé lo que pasa, solo sé que luego hay un par de pasos más Le damos a Kill Pou ¿Qué ha pasado? Ostras No puedo darle nada para curarlo, ¿vale? Pou está así definitivamente Vamos a ver qué pasa ¿Quieres comprar veneno matador? Sí Dice que no No me parece que pase, ¿no? Buenas, soy Plajo y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy estoy emocionado porque viene de nuevo Pou Y ya sabéis que Pou siempre funciona muy bien en este canal Porque os encanta ver al pequeño huevo extraño de Pou Un poco raro Eso ha sonado muy feo Pero bueno, como os encanta Vamos a ver qué ocurre si jugamos a Pou En versiones ocultas de la aplicación He encontrado varios formatos de la aplicación de Pou Un poco raros Que nos van a dar cosas horribles Para investigar a ver qué ocurre Así que chicos, vamos a verlo Pero antes, quiero recordarte que tienes que darle a me gusta Y seguirme para dormir tranquilo esta noche Es que no lo digo yo, son las malditas reglas del canal Así que ya sabéis También tienes por aquí mi Instagram para estar dando todas las novedades Y abajo tienes un enlace a todas mis redes sociales O sea que sígueme ahí Y no sé qué esperas Así que chicos, eso es todo Y vamos allá Abriendo la aplicación de Pou Vemos un par de cosas Vale, de primera vemos que Bueno, tengo al Pou un poco modificado Podríamos decir Eh, sí O sea, mi Pou es un poco raro ¿Vale? Pero lo que vamos a hacer principalmente Es hacerlo bebé de nuevo Eh, ¿dónde estaba? Tranquilos, yo lo voy a hacer bebé Vale Ya lo tenemos A poción de bebé Todo al máximo El Pou está de lujo Mira, le tiene zapatos Mira qué zapatos tiene Miri, miri, miri ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver, es ciertamente gracioso El Pou así Con zapatos Pero se los voy a quitar Se los voy a quitar los zapatos Así es más gracioso Míralo, qué contento está Bueno, ahora que es bebé Ya os puedo enseñar a Pou Ah, ya os puedo enseñar a Pou adulto Mirad Vamos a hacer adulto Olo, qué feo es en comparación, eh Y ahora podemos empezar a comprarle Pues objetos extraños Vamos a comprar un traje Super giro, militar, Christmas Halloween Aquí, bueno, tenemos Podemos hacer a Pou fantasma Lo cual me encanta Me encanta Pou fantasma Compramos Míralo, es bastante gracioso, eh Míralo, un Pou fantasma Y es que os estaría preguntando ¿Por qué lo hago fantasma? Porque es exactamente Lo que necesitamos Al Pou fantasma Para esto necesitaremos Tener la aplicación Un poco modeada Porque necesitamos acceder A los datos De esta aplicación Entonces poniendo Un par de códigos Siempre y cuando esté todo blanco Así, tal y como está aquí Perfecto Tenemos que poner un par de códigos Que nos va a permitir Acceder al enlace Que nos va a entrar En la versión de Pou original ¿Cómo era Pou al principio? ¿Y cómo era Pou en su futuro? Todas esas formas Que vamos a ver hoy Son los que te voy a enseñar Son los que te voy a enseñar Entonces Pou Lo siento Pero voy a introducir Un par de códigos ¿Vale? Vale Ya lo he conseguido Estamos en la beta V01 de Pou Vemos que Pou Era así Al principio Bastante feo Y todo esto está dentro De la propia aplicación Y esto realmente No tiene mucho Porque lo que estamos aquí Por ver Es lo que le pasa A la aplicación original Cuando accedemos Aquí con Pou Porque tiene una Cosa un poco rara Ahora la verás Bueno, vemos las pociones Jabón Ves que es todo Un poco feo Está todo De hecho bastante Problemático Pero ahora Cuando entramos aquí Vemos que pone Kill Pou Vale 199 Le podemos cambiar también El nombre Le vamos a poner Joaquín No cambia nada Realmente A excepción De lo de Kill Pou Que es 199 De dinero Y ¿Cómo conseguimos dinero? Eso es lo más turbio de todo Hay un juego Que se llama Zombie Pou Y es un Pou En el que estamos Matando Pous Zombies Mira, os dejo que lo veáis Son Pous muy 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 feos Así es como vamos a conseguir Las 199 monedas No te voy a dar la chapa Porque esto es tan solo un paso Esto está dentro de la propia aplicación de Pou Ciertamente es raro Os recuerdo Una vez más Esto no es nada más Y nada menos Que un pequeño paso Para conseguir Lo que vamos a ver hoy Vale Solamente tenemos que repetirlo Hasta tener 199 monedas No es nada del otro mundo Lo que me pregunto es En qué momento ellos decidieron Poner Zombies Y a Pou Con una metralleta Para acabar con ellos Está claro que no es una No es algo definitivo Porque luego no lo implementaron Aquí me estás viendo Jugar al minijuego de Pou Y he de decir Que no es especialmente divertido Y tampoco está muy bien hecho Estaba casi a la mitad De las monedas Y poco a poco Estaba consiguiendo acceder A lo que tanto ansiaba Vale Ya tengo las monedas Chicos Conseguido Aquí Ponen su nombre ahí encima Y voy a comprar el Kill Pou Y a ver lo que sucede No sé lo que pasa Solo sé que luego Hay un par de pasos más Le damos a Kill Pou ¿Qué ha pasado? Ostras No le ha gustado nada Está todo a cero Y ahora hemos entrado Y efectivamente El disfraz de Pou De Fantasma Debería haberse quitado Voy a volver a ponérselo No sé si está comprado O no Está sin comprar Y lo habéis visto claramente Como hemos comprado Esto anteriormente Un poco raro No lo negaré Pero no me voy a quejar Está todo Como antes De que accediéramos Vale Esto lo que voy a hacer Es darnos un enlace Que nos va a llevar A la versión de Pou RTX No es el POU RTX De LuisDev Es otro Versión de Pou Que vamos a abrir En un segundo Vale Le voy a dar las pociones De hambre Vale Está Pou hambriento Y ahora solamente Tenemos que esperar A que enferme Vale Ya está Recordáis como era El Pou Anteriormente En la beta Es el poliar Como los agujeros Eso es en la piel Y de pronto Se convertía en Pues como que estaba muerto Pero no Ya tenemos a nuestro Pou Así Ahora Como lo curamos Porque realmente No puedo darle nada Para curarlo Vale Pou está así Definitivamente A no ser Que accedamos Al enlace Que ha aparecido En el código del juego Un poco confuso Pero no te preocupes Porque lo vas a entender El problema es que Esta versión de Pou No tiene una Clínica De curación En cambio La versión de Pou Futura En que será en un futuro O tal vez no Si tiene Esta Clínica Entonces tenemos que Modificar la aplicación Para que el Pou Se vaya a la versión Futura Y active La clínica Vale Chicos Creo que ya Vale Fijaos Esto es provisional O sea esto literalmente No tiene ninguna validez Chicos Y aquí está la clínica Es más grande De lo que vosotros veis Está la clínica Vemos que tiene aquí Pues cosas Que no van a ser Implementadas En ningún momento El Pou Está Simplemente Nos ha permitido Acceso a la clínica Pero lo preocupante Está aquí de nuevo Y es que si entramos A la farmacia Tenemos un veneno matador El cual Se lo voy a dar Ahora mismo Esto es desde un celular Por lo tanto Esto lo puede hacer Cualquier persona Le vamos a dar Al veneno matador A ver que ocurre Vamos a ver Que pasa ¿Quieres comprar Veneno matador? Si Lo tenemos aquí abajo Y se lo voy a dar Dice que no No me parece Que pase nada What the fuck Ahora morirás Desconectado Después de esta experiencia El Pou Te eliminó Esto es un poco raro Es un poco raro Es un poco Un poco raro He de decir Que me ha dejado Bastante Extraño Me ha dejado Extrañado Porque Vamos a volver Ahora a entrar Al Pou normal Y vemos que Pou ya está Normal Ha sido curado Es muy raro Chicos Ya os digo Es un hackeo Entre versiones Acceder a las versiones Futuras del juego Muy raro Muy preocupante Y lo cual No me deja Nada tranquilo Así que chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Hemos encontrado La clínica secreta De Pou Algo bastante turbio Y a pesar de que No hayamos encontrado Sustos horribles Hemos encontrado Experiencias Extrañas Dentro de esta aplicación Así que chicos Dale a nuevos Y si me Para dormir tranquilo Esta noche Es lo que digo siempre Y muchas gracias Si has llegado hasta aquí Tienes abajo Mis redes sociales Donde puedes seguirme Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta pronto Chao